Abdominales en 8 minutos. 20 30 Change. Alternating curls. 10 20 20 30 Recuperación. 20 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 10 20 30 Recuperación 2 1 2 1 1 2 1 Go! 10 20 30 Change Let up, touch, crunch 10 20 30 Recuperación 3 2 1 Go Cross on crunch 10 10 20 30 Change Double Crunch 10 20 30 Push Through 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 30 40 Change alternating curls 10 20 30 40 40 Recuperación 3,2,1. Go. 4X ABS. 10. Veinte Treinta Cuarenta Change, cross on crunch Diez Veinte Treinta Treinta Cuarenta Recuperación 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 Veinte 30 2, 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 2 Change! Reverse Crunch! 10 20 30 40 Recuperación 3 2 1 Go Double Crunch 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 30 1 2 1 2 1 2 40 Change Foot to foot Crunch 10 20 30 40 3 2 1 Ya 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 10 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 20 30, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 50. Stop. Próximo ejercicio. Empuje hacia arriba, con mancuerna. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1. Ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 40 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 50 Stop Fase 2 Próximo ejercicio Codo a rodilla, alterno. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 30 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 40 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 50 Stop Próximo ejercicio Doble torsión Póngase en posición de partida 3, 2, 1, ya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 10 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 20 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 30. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 40. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 50. Stop. Fase 3. Próximo ejercicio, elevaciones piernas, en 4 tiempos. Póngase en posición de partida. 3, 2, 1, ya. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 30 Oh shit Uno, dos, uno, dos Cuarenta, dos 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 50. Stop. Próximo ejercicio, cruce alterno de los pies. Póngase en posición de partida 3, 2, 1 Ya 10, 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 20, 2 1, 2 1 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 30. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 40. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 50. Stop. Stop.